El cultivo de tabaco es perjudicial para nuestra salud, la de los agricultores y la del planeta. La industria tabacalera interfiere en los intentos de sustituir el cultivo de tabaco, con lo que contribuye a la crisis alimentaria mundial. Por ello, el mensaje 2023 del Día Mundial de No Fumar es Cultivemos Alimentos, No Tabaco. Esta campaña pretende animar a los gobiernos a poner fin a las subvenciones al cultivo de tabaco y utilizar los recursos ahorrados para ayudar a los agricultores a cambiar a cultivos más sostenibles que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. Los objetivos de la campaña son movilizar a los gobiernos para que pongan fin a las subvenciones al cultivo de tabaco y destinen estos recursos a programas de sustitución de cultivos que ayuden a los agricultores a realizar la transición y mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. También concientizar a las comunidades dedicadas al cultivo de tabaco sobre las ventajas de abandonar el tabaco y dedicarse a cultivos sostenibles. También apoyar la lucha contra la desertificación y la degradación del medio ambiente mediante la reducción del cultivo de tabaco. Señalaron que también tiene como objetivo denunciar las maniobras de la industria para obstaculizar el trabajo orientado a unos medios de vida más sostenibles. La variable clave para medir el éxito de la campaña sería el número de gobiernos que se comprometieran a poner fin a las subvenciones al cultivo del tabaco. Gracias. Gracias.